Porque allí está nuestro compañero Raúl Bogarín haciendo un poco ya imagen y mostrándonos lo que nos adelantaba el fiscal Andrés Arriola. Adelante Raúl. Estamos aquí nosotros en esta vivienda Violeta Beiro para poder hablar acerca de este procedimiento en busca del presunto autor del homicidio del exdirector de la penitenciaría de Takumbú, Oscar González Olmedo, que ocurrió el pasado 19 de junio, cuando él estaba llegando en Barrio Obrero, en la casa de su padre, justamente en el día del padre ocurrió este homicidio doloso. Estamos observando esta fachada de una bodega, una persona es la buscada y que ya fue detenida. Incautaron varias evidencias, un arma de fuego calibre 9 milímetros, que borraron la serie, también algunas prendas similares que habrían sido utilizadas en el día de este crimen. Están acompañando este procedimiento agentes del departamento de homicidios, también el fiscal Andrés Arriola, para poder hacer este procedimiento. Hay también personas dentro, pero que no tienen vínculo con el hecho investigado. Estamos hablando de este crimen que conmocionó a todo barrio obrero de la forma que ocurrió. Imágenes del circuito cerrado demostraron cómo estos sicarios rápidamente llegaron, ingresaron incluso a la casa para acabar con la vida del exdirector de la penitenciaría de Takumbú. Vamos a aprovechar nuevamente para hablar con el fiscal Andrés Arriola, quien se encuentra acá acompañando el procedimiento. Estamos en IOPAS C9N, doctor, para que nos hable acerca de este procedimiento. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió? Empezamos a las 5 y media de la mañana. Fueron allanamientos en simultáneo, en otras direcciones, con los colegas Pamela Pérez y el doctor Machado. En este lugar, como había ya mencionado, pudimos encontrar algunas evidencias que van a ser procesadas. Va una persona detenida también. ¿Esta persona contaría con antecedentes, orden de captura? Tiene orden de captura librada por nuestra unidad y tiene un antecedente con purgación de pena por robo agravado. ¿En los demás procedimientos hubo personas detenidas también? Aparentemente no, pero sí también evidencias incautadas. ¿Acá qué se llevó de evidencia, doctor? Se llevaron una pistola calibre 9 milímetros con la serie borrada. Se incautó una motocicleta, así como vestimentas muy similares a las utilizadas por los sicarios el día del hecho punible. También incautamos proyectiles de diferentes calibres, de calibres grandes. Incautamos teléfonos celulares que van a ser peritados. Y va a proseguir la investigación. ¿Cuántos años tiene esta persona detenida? Veinticinco años, muy joven, muy joven y él manifiesta ser uno de los dirigentes de la barra organizada del Club Cerro Porteño. ¿El vínculo tendría, qué función cumpliría en este hecho del crimen que están investigando? Está muy incipiente todavía, pero tendríamos información, tenemos información de que sería uno de los, del apoyo logístico, el que provee la logística en este hecho. ¿El mismo mencionó de que es dirigente o líder de la barra del Cerro Porteño? Así mismo, así mismo, y que el arma tiene supuestamente para defenderse porque tiene amenaza de muerte. Gracias, doctor. Cuando quiera. El fiscal Andrés Arriola, de esta manera, hablando con nosotros acerca de la detención de este joven de 25 años, quien mencionó aquí, en este procedimiento, de que él es jefe o dirigente de la barra organizada del Cerro Porteño y que tenía el arma como para poder defenderse, ya que contaba con una amenaza. Y es por eso que contaba con el arma a 9 milímetros que fue incautada. Ahora sí, se va a meter a pericia porque no se descarta que haya participado, no solamente aquí en este crimen del exdirector de Tacumbú, sino que también en otros hechos punibles. Así es. Ahora, Raúl, una consulta. De hecho, ya le preguntabas, no sé si te referías al resumen ya de los otros allanamientos y demás, porque este sería el conductor de la motocicleta, el principal sicario, digámosle, ¿verdad?, el de baja, entra a la casa, dispara y posteriormente huye. ¿A él todavía no le agarraron? A él todavía no, no. Se está investigando también de que esta persona detenía, se trata del conductor del biciclo. Sí. Se tiene que peritar algunas cuestiones y de esa manera confirmar, pero según la investigación preliminar, mencionaba el fiscal Arriola, se trataría del conductor de la motocicleta que fue hasta el sitio. Exactamente, era lo que mencionaba también. Ahora, la ropa que estábamos viendo a un costado, Raúl, es la ropa que él utilizaba en ese día. Y hay otro detalle que puntualizaba acá, Alexis, el sicario el que baja, digamos, el que ejecuta el crimen, exacto, tenía como una suerte de capucha gris. Y veíamos que al lado del jeans y la campera negra había también un abrigo con capucha gris. ¿Ese es una coincidencia nada más o se presume que es la misma campera utilizada por el otro sicario? Sí, se presume por eso esas prendas se llevaron, porque según hicieron la comparativa de las imágenes del circuito cerrado y también las prendas encontradas aquí, y es por eso que llevan como para un mayor análisis, para meter aperitaje y de esa manera saber si efectivamente fueron las prendas utilizadas. Esto le va a dar mayor respaldo al Ministerio Público y a la Policía Nacional como para poder sacar de circulación a estas personas que cometieron este crimen. Raúl, un detalle, la bodega está sobre 30 de República Francesa. ¿33? ¿33? La casa del exdirector se encontraba sobre 30 proyectadas de Itaparí. Cerquita. Cerquita. O sea, a lo mejor inclusive siguiendo un poco una línea de tiempo, analizando otras imágenes del circuito cerrado, se puede inclusive llegar a la ruta que hicieron estos delincuentes ese día. O a lo mejor ya tiene, eso es la policía y por eso es que se llega a ellos, ¿sí? ¿Eh? 31 y Croato es el lugar donde nos encontramos. Ah, 31 y Croato, más cerca incluso. Mucho más cerca del lugar que es 30 y Itaparí. 30 y Itaparí, barrio Santa Ana y ahí es el barrio Roberto Lepetit. Gracias, Raúl. Hasta luego, un placer. Gracias, Raúl.